El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado en su país cuando militares a la orden de un general del ejército que había sido relevado irrumpió en el Palacio de Gobierno en La Paz. El presidente Arce llamó a defender la democracia en el país y además convocó a la movilización de la sociedad en contra de los militares que hoy se sublevaron. Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto, tenemos que lo van a abrir nuevamente, han abierto la puerta de Palacio Quemado, este vehículo. Bueno y exactamente estuvimos viendo el momento en el que esta tarde se produjo el alzamiento militar cuando el ejército ingresaba en el Palacio de Gobierno violentando las puertas con una tanqueta. Lo acabamos de ver. Todo esto pasaba luego de que el presidente Luis Arce denunciara movilizaciones anormales de las Fuerzas Armadas en La Paz y posteriormente llamara al pueblo a defender la democracia. Los militares sublevados hablan de recuperar la patria y además de liberar a presos políticos en alusión a los detenidos por el derrocamiento de Evo Morales. Basta de destrozar, basta de empobrecer a nuestra patria, basta de humillar a nuestro ejército. Un movimiento irregular ha denunciado Luis Arce Catacora, general. Los tres comandantes de las Fuerzas. Movimiento irregular denuncia que no ha sido instruido por él. Hemos venido a manifestar nuestra molestia. Basta, basta de traje. Hay una desobediencia por parte de las Fuerzas Armadas. Vamos a tomar. Van a tomar la Casa Grande del Fueblo. Ahí está, ustedes acaban de escuchar al comandante General Zúñiga. Van a tomar la Casa Grande del Fueblo. Esta fue la frase que dijo el exgeneral Juan José Zúñiga a la salida de la Casa de Gobierno. Vamos con un textual. Vamos a recuperar esta patria. Lo hizo un día después de haber sido relevado de su cargo como comandante general del ejército de Bolivia. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, grabó un mensaje junto a todo su gabinete donde llamó a defender a la democracia y también el marco institucional de su país. Así, de esta forma, Luis Arce convocó a su gabinete y a los miembros de las organizaciones sociales a la Casa Grande para grabar este mensaje que estaba dirigido a la población boliviana. Y después, Arce tomó juramento al nuevo general del ejército y volvió a exhortar al pueblo boliviano a que se manifiesten contra el levantamiento militar que dirigió Juan José Zúñiga. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse. Llamamos al pueblo boliviano a sí mismo a mantener la calma porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intento de la política. Y esto que estamos viendo tiene que ver con la posición de la Argentina a través de la red social X. La canciller Diana Mondino se manifestó y dijo que aún sin mencionar a Bolivia, los gobiernos sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia, remató Mondino, no se negocia. Pero atención porque hubo un momento estratégico, clave. Imaginen ustedes el escenario de tensión que se vivió hoy en Bolivia. Por un lado, el presidente constitucional Arce. Frente a él, el general sublevado Zúñiga. Vamos a compartir esta imagen. Nos vamos a...